Me sentía solo y sin amor, mi vida vacía y con temor. No encontraba solución, ninguna solución. Sin amor, mi vida vacía y con temor. Él es Jesús, que me vino a rescatar y navegar. Es inmenso mal, de dicha amor y bondad. Cristo me salvó, en la cruz mis pecados pagó. Él me liberó con su bendito amor. Si mi vida es de gozo con mi Señor. Con su sangre preciosa del pecado me limpió. La fella de Cristo tengo que seguir. Y la rectitud de Dios siempre vivió. Para dar testimonio que mi Dios ora en mí. Él es Jesús, que me vino a rescatar y navegar. Es inmenso mal, de dicha amor y bondad. Cristo me salvó, en la cruz mis pecados pagó. Él es Jesús, que me vino a rescatar y navegar. Cristo me salvó, en la cruz mis pecados pagó. Me salvó, me salvó